Hace un par de años se hizo famoso por esta fotografía, hoy busca marcar un referente con este trabajo. Es la exposición del reportero gráfico Miguel Ángel Bustos, que busca representar la erupción del cordón caulla a través del lente de su máquina y que abrió sus puertas el miércoles 27 de julio en el hall central del campus Valdivia de la Universidad San Sebastián. Son la fotografía de una semana de labor que estuvimos en el sector Reñinaue, de la cual llegamos el día siguiente de la erupción, tuvimos alrededor de nueve días haciendo fotos para los medios de comunicación, en esa semana yo traje para la agencia UPI la tercera, de lo cual se hicieron toda esta imagen, pero yo nunca me imaginé que se iban a exponer. Yo la imagen me la ofreció la San Sebastián si quería exponer la imagen y yo encantado, en mi primera exposición, con un poco nervio yo, pero ya pasó, ya está inaugurado, a la gente le ha agotado y espero que sea la primera de muchas más. Erupción en el caulle, imágenes que dieron la vuelta al mundo, así se denomina la exposición fotográfica de Miguel Ángel, un trabajo que recopila las mejores 30 fotografías tomadas durante los primeros días de erupción del cordón volcánico. Miguel Ángel Bustos, corresponsal de UPI y la tercera, además de gráfico de la Universidad San Sebastián, se mostró muy contento de la oportunidad para presentar su trabajo realizado en el sector de Riñinaue, el Arenal, Nilagüe Alto y el Río con el mismo nombre.